Bueno, venimos a platicar nuevamente con ustedes sobre las elecciones y cómo se vota en un proceso electoral de consultas presidenciales o de consultas de legislamiento, de asambleas o de congresos a nivel continental y a nivel experiencia personal y de ver cómo se han llevado las elecciones en otros países y cómo se vota en ese tiempo de tecnología electrónica que realmente hay detrás de todo eso. Creo que hay mucha corrupción y hay mucho que ignorarnos de que nunca hay que confiar en la tecnología, sobre todo en un proceso electoral. O sobre todo en un proceso donde llevan muchos intereses económicos, intereses de grupos de élites y intereses de cómo manejar el orden mundial. Y es por eso que vemos las elecciones que deben cambiar, cómo se debe votar a los congresistas, a los presidentes. Creo que hay muchos diferentes de cada país, pero el más cercano que hemos visto, no sé si ustedes se han dado cuenta, es la de Colombia, que publicaron un orden en que muchos votantes fueran a votar con fotocopias electorales. ¿Qué mensaje nos da eso? Que hay mucha corrupción, hay intereses de grupos. Pero el enfoque más en eso es la doble moral de un gobierno imperialista que demanda al gobierno cubano, que demanda al gobierno de Nicaragua, que demanda al gobierno de Nicolás Maduro sobre no respetar el orden democrático. Allí es donde debemos cuestionar el orden democrático de elecciones libres y votos universal y secreto. Y como según la Carta Democrática de la OEA, que son las organizaciones de estados americanos, que demanda en contra del gobierno y de cual esa Carta Democrática lo han aplicado, como lo pasó en Chile, en Guatemala, en Cuba, en República Dominicana, que terminaron una invasión y que terminó en una guerra civil de población. Todo por el orden democrático y el sistema de votación. Pero creo que hay dos diferentes ejemplos en ese escenario, porque es un escenario que tenemos que pensar, reflexionar. Un escenario como es la de cómo se lleva el proceso del voto en Cuba, es que los niños son los que se encargan a velar el voto y que cada persona va a depositar su voto en una caja y que al final del día electoral esos votos se cuentan en la mesa con representantes de los interesados, es decir, de los partidos políticos, en donde se cuentan los votos, ya se cuentan los votos, se hace una acta en donde se certifica que el voto fue de cuántas cantidades y quién es el ganador. Eso es lo que debe ser en Colombia. En Colombia nunca tienen ese sistema, solo se reúne un colegio electoral, entre ellos cuentan el voto. El voto no hay representante de partidos políticos. Y ahora en Estados Unidos no se vota en ese proceso, pero se vota a través electrónico. Entonces, ¿dónde se puede confiar? ¿Quién maneja ese sistema electrónico? Claro, eso fue creado por una persona, por un ingeniero en sistemas electrónicos. Y ese ingeniero en sistemas electrónicos tiene control en todo ese sistema que fácilmente puede manipular esos votos a favor de ciertos grupos o intereses a otros grupos. Entonces, ahí es donde no se debe confiar en un sistema de votación presidenciales regionales del Congreso o de Asambleas en el sistema de tecnología. Se debe llevar a cabo un sistema como hace el pueblo cubano. Y eso es el sistema que yo viniera aquí a platicar, a analizar con ustedes, porque yo sé que ustedes tienen esa capacidad de entender la transparencia en que se debe elegir y contar los votos único y secreto, universal de cada población. y lo vemos en Venezuela. Venezuela, el sistema de votos es electrónico, pero al votar su voto electrónicamente está controlado y esa máquina da un recibo y ese recibo la gente lo deposita en cada... lo deposita y al final del voto se cuenta el voto electrónico y se cuenta el voto, el recibo que dejan las personas ahí para hacer una comparación de cuántos votos se recogió en esa mesa electoral y de cuántos votos se recogió en la provincia y se certifica a través de una comisión electoral y una comisión de partidos para certificar el ganador en ese proceso. Y ese es el tema que traigo aquí, señores, el proceso de cómo se debe votar y la doble moral de la OEA en demandar a ciertos gobiernos como el de Venezuela y como en Cuba a no cumplir con el orden democrático, pero sin embargo, esos colonos, traidores, imperialistas que vieron ese desastre electoral en Colombia no dicen nada sobre ese orden de democracia corrupta o intereses. Entonces, es la doble moral que manejan esos grupos mezquinos y capitalistas para seguir manipulando y para seguir sumergiendo a nuestros pueblos en la pobreza a través de la democracia y a través de los votos con unos partidos mezquinos con sus intereses personales y con sus intereses de élite internacional. Entonces, creo que se debemos analizar cómo se vota y se debe votar un proceso de no de tecnología, sino que un proceso de hacerlo artesanalmente para que el voto de la población cuente. Y eso es lo que dejamos con esos señores y comenta y comparte el video y vea otros videos que tenemos sobre esos temas políticos, sociales, que estamos encaminando y gracias por su preferencia y contamos con ustedes porque ustedes son parte y ustedes son líderes de ese cambio que queremos.